No puedes abusarte, burlarte y romperme el corazón, mi corazón No puedes lastimarme, si hoy me planto basta hasta aquí Llegó mejor, no, tiene sentido una historia de amor en la que solamente yo amo de verdad Conmigo no, conmigo no, tendrás el gusto de verme llorar Conmigo no, conmigo no, que fui tu hombre y me tienes que respetar Mírame, estés mi adiós conmigo no, escúchame bien y recuerda que contigo no ¿Cómo puedes dormir de noche si sabes que hay alguien que sufre por ti? No quiero seguir, te quise pero es tiempo de pensar un poco en mí No puedo olvidarte un minuto más con alguien que no sabe amar ¿Cómo te amo yo? Conmigo no, conmigo no, conmigo no, tendrás el gusto de verme llorar Conmigo no, conmigo no, que fui tu hombre y me tienes que respetar Conmigo no, conmigo no, conmigo no, conmigo no, escúchame bien y recuerda que contigo no Conmigo no, conmigo no, escúchame bien y recuerda que contigo no Conmigo no, conmigo no, escúchame bien y recuerda que contigo no No más que un ángel que no sabe amar Conmigo no, conmigo no Tendrás de vos poderte mirar Conmigo no, conmigo no Que tu ombre me tenés que despertar Dígame los tres años contigo no Escúchame, quiero, cuéntame contigo no Contigo no, 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 contigo no